¡Aaah! Lucy, por favor, necesito una ambulancia urgente. Vamos a continuar con Alfondo y Cito. ¿Y qué ha pasado? Bueno, resulta que Pia claramente rechazó a Peter. Obviamente le debe haber dolido el corazón, pero ¿por qué le pasa? Por querer engañarnos, por querer decirnos que viví enamorado de Madan. Pero resulta que todos se dieron cuenta que no hay tal Pia, sino que era Diego Montalbán. Gracias a quien, lo vemos en la siguiente nota. ¡Usted no le va a hacer eso a mi amigo! ¡Venga para acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Oh, qué vergüenza! ¡No miren mi desnudez! ¡No! 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 ¡ Miserable Esto ya traspasó cualquier límite Rata miserable ¿Cómo te atreves a burlarte de nosotros de esa manera? ¿Qué pasa? ¡Pítor! 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 Lucy, por favor, necesito una ambulancia urgente Tú sabías Tú sabías la verdad Por eso me hablabas maravillas de Pía Estaban coludidos Ustedes dos armaron todo esto Te di mi confianza Mi casa Mi restaurante Y así me pagas Un momento, ahora Lo importante es que Peter se recupere La ambulancia va a demorar demasiado Vamos, Claudio, ayúdame Hay que llevarme mi camioneta Vamos, vamos Pito Pito Esta is cumplida Pito, qué no, Pito Pasa 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 A la monoc好了 En el 2015 Yo sí les tengo algo que contar. Pía Olivo, viuda de Macul, nunca existió. Era el señor Diego que se hacía pasar por ella. ¿Qué? ¿Diego Montalbán es travesti? Yo creo que fue otro de sus planes para acercarse a doña Francesca. ¿Qué pasó? Bueno, se complicó toda la situación. Obvio, Diego Montalbán siempre se mete en problemas por mentirosos. Me hace acordar a alguien. Me hace acordar a alguien. Pero bueno, así se dio la situación, pero eso no termina aquí. No termina aquí porque claramente Francesca sabe que Alesia sabía absolutamente todo. Me hace acordar a alguien. Me hace acordar a alguien. Me hace acordar a alguien.